Hoy estamos en el Izondo, en mitad del Valle de Bazán, y vamos a desplazarnos al circuito de Navarra a disfrutar un poquito de la velocidad de las motos. Vamos a coger alguna rutilla, alguna carreterita así pequeñita que va a través de las montañas, en la cual vamos a ver mucho ganado, hay muchas curvas así muy bonitas para disfrutar de la moto, no hay mucho tráfico, entonces podemos elegir una ruta que vamos a disfrutarla. Un precio que tenemos que pagar para disfrutar de estos paisajes es que de vez en cuando nos llueve, pero no hay problema para el motero. Hemos recorrido Navarra de norte a sur, disfrutando de toda su variedad paisajística, desde las verdes montañas y tal, hasta la llanura estellesa. Y qué mejor manera de culminar el día dándonos una vuelta por el circuito de Navarra. Pues el circuito de Navarra se sitúa entre la ciudad de Pamplona y Logroño, en la autovía del camino, a pie de los pre-pireneos, en una zona espectacular de valles, prados y montañas, muy agradable. Las instalaciones del circuito están proporcionadas para las características del trazado, es todo muy acorde, hay en concreto una curva muy rápida y el resto de curvas son un poquito más lentas. Prácticamente aquí lo único que hemos hecho ha sido correr como aficionado. Alrededor del circuito tenemos una gran oferta turística. Tierra Estella es una zona que ofrece muchos servicios con casas rurales, albergues, visitas de castillos y todo eso en un radio de 40 kilómetros alrededor del circuito. Podéis venir al circuito para ver las carreras que se organizan aquí, tenemos carreras de motos, carreras de camiones, carreras de coche, todo a lo largo del año. El circuito de Navarra es un circuito muy rápido, el cual se alberga pruebas del Campeonato de España de Motociclismo. Es un buen sitio donde se puede venir a disfrutar de manera profesional, de manera aficionada o de manera amateur. Conferencia se alberga pruebas del Campeonato y el cual se anotó al expulsar el camino de este córro y desprende. Gracias.